Los vecinos del sector de Villavista 1 en Ancud inauguraron la nueva sede social del sector que se suma a una serie de obras que se construyeron para el bienestar de los vecinos y para que puedan desarrollar sus actividades en mejores condiciones. Muy contenta porque por lo menos toda la espera que tuvimos, más de 20 años, hoy día se concretó y gracias a nuestra primera autoridad, la señora Soledad Moreno, porque ella en un tiempo récord nos ayudó a tener un proyecto que creíamos que estaba perdido. Así que un sueño hecho realidad, ya no vamos a estar llorando de que hacemos las 11 en las calles o en una casa, va a ser ahora en una sede como Dios manda. Y bueno, como digo, gracias a ella porque tuvo la visión de ayudarnos. Habían pasado muchas autoridades que nos prometían que íbamos a tener sede, que íbamos a tener sede, fueron 20 años. Y agradezco a ella como mujer, como alcaldesa. ¡Gracias!